Luego de la representación hecha por jóvenes del pasaje bíblico en la que Jesús pidió agua a la samaritana, el arzobispo de Antequera, Oaxaca, José Luis Chávez Botello, realizó la tradicional bendición de las aguas en el andador turístico de la ciudad de Oaxaca, dando inicio a la repartición de aguas frescas en la comunidad oaxaqueña. Durante su mensaje, el arzobispo de Antequera convocó principalmente a los jóvenes a dar testimonio de fe, a ofrecer sus estudios para mejorar a sus familias, colonias, para salir adelante y cambiar sus condiciones al compartir su sabiduría y buscar el cambio verdadero en la sociedad. Jóvenes de diferentes universidades de la ciudad de Oaxaca, las chinas oaxaqueñas de Doña Genoveva Medina, así como empresarios hoteleros y personal del municipio de Oaxaca de Juárez, participaron en esta tradición regalando aguas frescas de diferentes sabores, desde los más típicos como chilacayota, horchata con almendras, jamaica, naranja, chía, hasta piña colada, pepino y albahaca, así como nieves oaxaqueñas y al tradicional tejate, bebida ancestral. Todo esto en un ambiente de fiesta que contagió a propios y extraños. Como la samaritana, bebamos y compartamos alegres esa agua, estimulándolos mutuamente a superarnos y a mejorar nuestra sociedad. Muestrense orgullosos de ser jóvenes, de ser universitarios, miembros de su familia, aunque socialmente parezca humilde, mantengan esta bella tradición, pero sin perder la raíz de su sentido y mensaje. Oaxaca pide a cada universitario y a las universidades, dame de beber. En ese sentido, hagamos la bendición del agua, de las aguas, y al bendecirlas, así compartamos, dispuestos a compartir vida. La tradicional samaritana, donde se ofrecen las aguas a todas las personas que vienen acá, y bueno, es la escenificación, todo esto viene desde la época de Cristo, cuando la samaritana le da a Jesús a tomar agua del pozo, y bueno, ahora son las tradiciones que tenemos en Oaxaca y que son únicas en toda la república y es algo muy bonito. Muy hermosa de la iglesia, donde es el sentido de dar el agua de vida, y bueno, es una tradición también en Oaxaca que la tenemos muy arraigada. Hoy nosotros somos las chinas oaxaqueñas de Doña Genoveva Medina, y bueno, como pueden ver, estamos celebrando lo que es la samaritana, una tradición de Oaxaca, donde un pasaje bíblico donde la samaritana le regala el agua a Jesucristo, y pues la gente está muy contenta, pero pues nosotros también le está regalando agua y seguir con nuestras tradiciones. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.